Tantas veces intentamos encontrar una razón Para alejar los pasos del camino del adiós Tantas veces disfrazamos la rutina del amor Y olvidamos que mataba, poco a poco el corazón se quedará En el ayer, cada lugar donde amé ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo grito? Si ya todo se ha nublado y que partí Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Esta historia ha terminado y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eres para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento de hacernos suspirar Y ya te vas, no hay más que hacer Ya no será lo que me fue Y para qué seguir pintando de color un cielo gris Si ya todo se ha nublado y que partí Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Nuestra historia ha terminado y entendí Estaba tan equivocado Tú no eres para mí Tú no eres para ti Y para qué seguir Y para qué seguir pintando de color un cielo gris Si ya todo se ha nublado y que partí Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Nuestra historia ha terminado y entendí Estaba tan equivocado Tú no eres para mí Mientras veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón